Una sobrina del ex gobernador y senador, Alperovich, lo denunció por violación. Se trata de una mujer de 29 años, sobrina del senador José Alperovich, dijo que entre 2017 y 2018 incurrió en violación sexual y también acoso moral. Dijo, durante un año y medio mi tío José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual. La denuncia la hizo ante la justicia. Una extensa carta que publicó en redes sociales da detalles de lo que ella señala como pesadilla. Dice, tengo 29 años, soy libre, soy joven, quiero volver a empezar poniendo cada cosa en su lugar. Sacarme esta mochila que ya no puedo sostener más y entregársela a su dueño, a José Alperovich. Son las palabras de Zuleika Esnal. Repetimos la denuncia de esta noticia en desarrollo. Fue hecha ante la justicia. La sobrina del senador José Alperovich lo denunció por violación. Sí, quién es José Alperovich, ¿no? A ver. José Alperovich fue gobernador de Tucumán. Sí. Ahora es senador, acaba de competir en la interna, él quería ser gobernador de la provincia de Tucumán, pero terminó presentándose diciendo Mansur, el gobernador. Fue gobernador de Tucumán entonces en la gestión anterior a Mansur, y ahora es senador nacional, es un hombre allegado a Cristina Kirchner. Es cercano a Cristina Kirchner. De todas maneras, venía tratando de imponerse en esa interna y lo hicieron bajar a Alperovich. Finalmente, como te decía, fue Mansur, electo gobernador, pero es un hombre que tiene buena relación con Cristina Kirchner. Pero esto es una denuncia que no tiene que ver con la política, sino una denuncia de un tema particular de la sobrina de Alperovich contra Alperovich. Comento esto para que la gente sepa de quién se trata, ¿no? Sí, Alperovich, si ustedes no lo recuerdan bien, fue el gobernador que en su momento, con su mujer, Beatriz Rosqués de Alperovich, viajaron a Egipto y se sacaron fotos arriba de los camellos. Que se veía arriba del camello y mostrando un hombre... Ostentando. Ostentando un hombre de mucha fortuna, con muchas mansiones adentro de la provincia de Tucumán. Todo esto como contracara del hambre en Tucumán. Sí, sí. De la barbarita, la nena del hambre y de las tantas barbaritas que hay con desnutrición en Tucumán. Exhibe la riqueza. Alperovich es un hombre que exhibe la riqueza. Lo ostenta. Bueno, usaban el avión de la gobernación como si fuera un colectivo. Él lo hizo comprar el avión de la gobernación. Sí, sí, sí. El avión se compró a instancias de Alperovich en la gestión de Alperovich. Después se sigue utilizando, claro. La denuncia es ante la justicia, ya es una denuncia penal. Sí, penal, penal, sí. Es una denuncia penal, es una denuncia muy grave. Y lo que quería preguntarte, Adrián, es cómo está, cuál es la sintonía de Alperovich antes de esta denuncia, políticamente hablando con Alberto Fernández. No, básicamente es un senador, no tiene que ver tanto con Alberto Fernández. Es un senador mucho más cercano a Cristina Kirchner. Queda más del lado de Cristina. Queda más del lado de Cristina. Bueno, pero esta es una denuncia que excede lo político. No, bueno, pero para saber si él va a formar parte o no de lo que se viene. Sí, sí, todos los senadores del PJ están adentro del bloque del PJ que va a dirigir Mayanz. Mayanz es un hombre que le responde directamente a Cristina Kirchner. Caserio quería dirigir el bloque, uno de los bloques no va a poder. Responde directamente a Cristina Kirchner. Él va a estar en ese senado del lado de Cristina Kirchner. No hay duda, además, ya tenía esa relación. Rosqués de Alperovich, acordate que había sido titular también presidente de una de las cámaras en la gestión de Cristina Kirchner. Rosqués de Alperovich, la esposa de Alperovich. Pero bueno, como decíamos, esta es una denuncia de una gravedad inusitada que excede cualquier consideración política. No importa de qué lado estés. Es la sobrina de Alperovich denunciando al ex gobernador por violaciones reiteradas. Sí, dice, durante un año y medio, no me callo más, durante un año y medio, José Alperovich violentó mi integridad física, psicológica y sexual. No, pero es muy... y lo dice con palabras, con toda crudeza. Ahora, dice, me tocaba, me penetraba, utiliza esos términos la sobrina de Alperovich. Ahora, habrá que ver el contenido de la denuncia, habrá que ver las pruebas. Ella escribe una carta en primera persona, donde dice, mi Calvario se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta ahora, hasta mayo del 2019. Durante un año y medio, sufrí violaciones, tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba. El familiar, el laboral y el del honor de la intimidad que me forzaba a vivir con él. Seguí leyendo. Seguí leyendo. ¿Sigo leyendo? Bueno, dice, no quería que me besara, lo hacía igual, no quería que me manoseara, lo hacía igual, no quería que me penetrara, lo hacía igual. Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Yo salía de ahí, estaría en mi casa y había más gente a mi alrededor y tenía que guardar silencio.